¡Hey! ¿Saben por qué la velocidad es tan engañosa? Es engañosa porque juega con nuestra percepción visual. Todo gracias a la percepción selectiva. Ya se los explico. Primero, ayúdenme a contar cuántas veces se pasan la pelota los actores viales de blanco. ¿Listos? ¡Ahora! Si contaron 12, están en lo correcto. Pero, ¿alguno de ustedes vio cruzar un peatón? ¿O notaron cuando el fondo cambió de color? Veamos. Esto pasa cuando a nuestro cerebro le damos solo una tarea directa. Ahora imagínense todo lo que no ven cuando conducen su carro distraídos con el celular o cualquier otro elemento. Y si a esto le suman exceso de velocidad, podrían ocasionar un siniestro vial. O peor aún, acabar con la vida de un peatón. De hecho, ¿sabían que las probabilidades de que un peatón muera en un siniestro con un carro que va a 60 kilómetros por hora son muy, muy, muy altas? Por eso es importante respetar los límites de velocidad. Así que ya saben, conductores, eviten distraerse y concéntrese en la vía. Ya que un pequeño descuido podría causar su muerte y la de los demás. Y recuerden, siempre en la vía, cuida la vida.